Hola amigos, en este video vamos a contestar de la página 81 a la 91 de Desafíos Matemáticos de Sexto Grado. Suscríbete al canal, regálame ese like y comparte este video. Recuerda que te encuentras en Mex Primaria. En la página 81 de tu libro te dice que comenten y contestan lo que se indica. Resulta que Carmen y Paco están haciendo un juego en donde están usando lo que es una casilla numérica que va del 1 al 100. Este utiliza dos tipos de fichas, mira. Al menos Carmen está utilizando la ficha que representa un caballo y esta ficha va saltando de 4 en 4 y es de color verde, mira. Y Paco está utilizando la ficha de color azul que también viene siendo un caballo y va saltando de 3 en 3. Te preguntan, ¿puede haber una trampa? O sea, te están diciendo que hay una trampa entre la casilla número 20 y 25 en la que caiga alguno de los dos caballos. Es decir, que si Carmen avanza de 4 en 4, ¿puede caer entre la casilla 20 y la 25? Y bien, te preguntan también si Paco puede caer entre la casilla 20 y 25 si él avanza de 3 en 3. Y te comentan también que entre esta casilla, la 20 y la 25, hay una casilla de trampa, pero parece ser que no se sabe cuál es. Así es que la respuesta es que sí, sí puede haber una trampa o sí pueden caer entre la casilla 20 y 25. Es decir, que si hay una trampa entre la 20 y la 25, ya sea que Carmen o Paco vayan saltando de 4 en 4 o de 3 en 3, cabe la posibilidad de que caigan entre estas casillas. Argumenta tu respuesta. Resulta que si la casilla que tiene la trampa son la 21, ¿afectaría a quién? A Paco, porque recuerda que Paco va saltando de 3 en 3. Si tú divides 21 entre 3, resulta que es 7, por lo que se puede decir que el 21 es múltiplo de 3. Entonces, inevitablemente, caería Paco en la casilla 21. Y si Carmen va avanzando de 4 en 4, inevitablemente ella caería en la 24, porque si tú divides 24 entre 4, te da 6. Y podemos decir que son múltiplos el 24 de 4. Así es que si la ficha azul cae en la 21, y está ahí la casilla perdedora, pues inevitablemente Paco perdería. Y recordamos que la ficha verde, si cae en la 24, pues inevitablemente si ahí está la casilla perdedora, entonces perdería Carmen, porque pues 24 es múltiplo de 4. Ahora te preguntan en la casilla, en la inciso B, ¿habrá alguna casilla entre el 10 y el 20 donde puedan caer los dos? Tanto Carmen y Paco, y resulta que la respuesta es que sí, sí pueden caer entre lo que es la casilla 10 y 20, y puede ser que caigan en la misma casilla. Te preguntan aquí, argumenta tu respuesta, porque hay números que son múltiplos de las fichas verdes que avanza de 4 en 4, y también hay múltiplos de la ficha azul que avanza de 3 en 3. Resulta que sí hay múltiplos que coinciden tanto con el número 4 como con el número 3. Porque mira, los múltiplos de la ficha azul que avanzan de 3 en 3, pues serían, ¿qué? 12, 15 y 18. Y los múltiplos de las fichas verdes que avanzan de 4 en 4, que se encuentran entre la casilla 10 y la 20, ¿cuál sería? Estaría el 12, el 16 y el 20. Entonces te preguntan, ¿en qué casilla caerían los dos números? Tanto el 3 como el 4. Resulta que sería la casilla, ¿cuál? La número 12, porque si te das cuenta, tanto se repiten en los múltiplos de 3 como en los múltiplos de 12. Así es que la respuesta sería en la casilla 12. Pasando entonces a la página 82 de tu libro, te dice que formen parejas con otros compañeros y hagan lo que se indica. Te dice que coloquen los números que están en la parte inferior de cada recuadro. Mira, como estos, estos son los números, que los coloques, de tal modo que se formen afirmaciones que sean verdaderas en las siguientes oraciones. Entonces esta quedaría de la siguiente manera. 28, este 28 lo colocamos aquí, es múltiplo ¿de quién? De 4, porque si tú multiplicas 4 por 7, que está aquí, 4 por 7, es igual a cuánto? A 28. O también puedes decir que si tú divides 28 entre 4, es igual a 7, y entonces esta quedaría, esta oración quedaría en forma afirmativa. Correcta. En la siguiente, ¿cómo quedaría si tenemos el 6, 54 y el 9? Quedaría así. 9 por 6, mira, este 9, si lo multiplicas por 6, te da cuánto? 54, que es el que tenemos aquí. Por lo tanto, 54 es múltiplo ¿de quién? De 9. O también, si tú haces la división, 54 entre 9, te da 6, pero también puedes hacer la división entre 54 y 6, pues te da 9, si es que lo quieres súper mega confirmar, y entonces también esta quedaría correcta. En la siguiente, entonces, quedaría ¿cómo? 51 es múltiplo ¿de quién? De 3. Porque, si tú multiplicas 17, que está aquí, mira, por el 3 que tú tienes acá, te da ¿cuánto? 51, que es el número que está acá. O también, si tú divides 51 entre 3, te da ¿cuánto? 17. Listo. Y en la última, ¿cómo quedaría? Si tenemos los números 96, 12 y 8, decimos que 12, si lo multiplicas por 8, te da ¿cuánto? 96. Entonces, decimos que 96 es múltiplo de 8, ¿y de quién? Y de 12. O también, si tú divides 96 entre 8, ¿cuánto te da? 12. O bien, 96 entre 12, te da 8, confirmando que son múltiplos. Y entonces quedaría positiva la afirmación, o verdadera. Listo. Entonces, pasamos a la página 83 de tu libro y te dice que en equipo de 5 compañeros jueguen a la pulga. Y las trampas para ellos recorten y armen la recta de la página 163 y 167. Haces que recortas estas páginas y las traes de tal manera que las acomodes de esta forma y formes una especie de tablero. Y instrucciones del juego. Te dice que nombren a un cazador, o sea, uno de los jugadores va a ser un cazador, quien colocará tres piedras pequeñas en los números que prefieran que representan las trampas. Así es que coloca tres piedras en diferentes números. Cada uno de los otros jugadores o alumnos tomará una ficha que será su pulga. Cada alumno elegirá cómo saltará su pulga, o sea, la ficha que tienen. Por ejemplo, puede uno elegir que va a ir saltando de 2 en 2, o tal vez otro elija de 3 en 3, o incluso puede elegir de 9 en 9. De tal manera que van a ir saltando del número que elijan. Una vez decidido cómo se saltará cada pulga, por turno se harán los saltos diciendo en voz alta los números por los que pasará. Por decir, si eliges el 2, irías 2, 4, 6, 8, hasta que llegues al final. Si al hacer los saltos se cae en una de las trampas que puso el otro jugador, entregará su ficha al cazador. Y entonces el cazador ya tiene una ficha. Por lo tanto, seguirá el otro jugador a empezar a saltar con el número que él eligió. Cuando todos hayan tenido su turno, le tocará a otro niño representar al cazador. Y pues se repetirá todo el proceso de tal manera que el niño que le hace de cazador tiene que ir cazando a estos niños que van saltando. El juego termina cuando todas las fichas hayan hecho o hayan sido cazadas y gana el juego el cazador que al final se haya quedado con las fichas. De tal manera que, aquí me faltó otra ficha, pero tú igual la colocas y supongamos que este va avanzando de 2 en 2. Si este, el primer jugador va saltando de 5 en 5, iría 5, 10, 15 y salta el primer obstáculo y cae hasta el 20. Por ejemplo, el que va de 5 en 5 quedaría atrapado en cuál ficha, en la del 55 y tendría que entregar su ficha al cazador. Y así sucesivamente. Pasando entonces a la página 84 de tu libro, te dice que formen equipos ahora de 10 o 12 integrantes para jugar, pues otro juego. Primero jugarán el número venenoso. Así se llama este juego, el número venenoso. Estas son las instrucciones. Formen un círculo por turnos. Todos se numeran en voz alta. Entonces, vamos a suponer que forman, acá es un equipo entre 10 o 12 integrantes. Entonces, cuando ya tienen el círculo, van a empezarse a enumerar en voz alta. Mira, porque aquí te dice, todos se enumerarán en voz alta. Supongamos que empiezan aquí con esta niña y ella empieza a decir 1, 2, 3, así sucesivamente. Como aquí te dice, hija, así sucesivamente se van enumerando. El número venenoso va a ser el número 6. Por lo tanto, a quien le toque decir el 6, vamos a suponer que va aquí 1, 2, 3, 4, 5. A este niño le tocaría decir el número 6. A quien le toque decir el 6 o algún múltiplo de 6, del múltiplo de 6, por ejemplo, el 12, este dará una palmada. En vez de decir 6, tendría que dar una palmada en lugar de decir el número. Por ejemplo, a quien le correspondan los números 6 y 12, que son múltiplos de 6, tendrían que dar que una palmada cuando les toque su turno. Y así sucesivamente. Al que le toque después de 12, sería el 18, tendrían que también dar una palmada. Si alguno de los integrantes del equipo se equivoca, el juego vuelve a comenzar. Es decir, después de que este niño de la palmada seguiría, este niño diría 7, 8, 9, 10, 11. Y esta niña tendría, porque es el número 12, tendría que dar una palmada. Y esta niña tendría que seguir diciendo 13, 14, 15, 16, 17. Y este ya no diría como tal 6, sino ahora diría otra vez una palmada, porque le tocó el número 18. Por eso, pues, trata de que no sea, cuando jueguen, no que sea el número, o sea, que no sean dos integrantes, porque entonces siempre les va a tocar a los mismos niños estar dando la palmada. Así es que sea como 10, o tal vez 11 integrantes. El reto termina cuando el equipo logre llegar sin error, ¿hasta qué número? Al 120. Si se van equivocando, pues, si se equivocó este niño, entonces, este niño de aquí empezaría otra vez a contar el número 1, 2, así sucesivamente para que todos participen. Pasando entonces a la página 85, te dice que después de haber jugado el juego, vas a responder las siguientes preguntas. Y te comentan que si lo requieres, puedes usar la calculadora. En el inciso A te dice que de acuerdo con las reglas del juego, si el equipo sigue contando después de 120, te preguntan aquí, o sea, están jugando y ya llegaron después del 120, te dice, ¿se debe decir en voz alta el número 150 o dar una palmada? Resulta que sí, sí se debe de dar que una palmada. ¿Por qué? Porque 150 resulta que es múltiplo de 6. Y luego el inciso B te preguntan, ¿y el 580 se debe de dar una palmada? No, no debe de dar una palmada. ¿Por qué? Porque resulta que 580 no es múltiplo de 6. Y nos vamos a la comprobación. Si dividimos 580 entre 6, nos da 96.66. Y si te das cuenta, resulta que dan decimales. Y al dar decimales, quiere decir que no es múltiplo de 6. Siguiente pregunta. ¿El número 3,342 será múltiplo de 6? Y si siguieran jugando, sí tendrían que dar la famosa palmada, porque si tú divides 3,342 entre 6, te da un total de 557 sin números decimales. O sea, sin el punto y no hay decimales aquí. Por lo tanto, se dice que sí es múltiplo de 6. Y en el inciso D te dice que digan un número mayor de 1000 que le corresponda una palmada. Es decir, que sea múltiplo de 6, porque recuerda que van a dar una palmada cuando sean múltiplos de 6. ¿Y cómo lo encontraron? Resulta que yo diría el 1014, porque es múltiplo de 6. ¿Y cómo lo encontré? Mira, si me voy para acá. Si yo multiplico 1014 entre 6, ¿me da cuánto? 169, o bien, si tú multiplicas 169 por 6, ¿te va a dar cuánto? 1014. ¿Por qué? Porque resulta que 1014 es múltiplo de 6. Pasando entonces a la página 85, te dice que ahora van a cambiar de juego. Continúen con sus mismos compañeros, el mismo equipo. Al terminar, respondan las preguntas. En el equipo, organizen parejas y decidan cuál comenzará el juego. Es decir, que se traen al equipo y ahora van a elegir una pareja. Los dos integrantes de la pareja, estos dos, por supongamos, en voz alta y al mismo tiempo, contarán de cuánto? De 4 en 4. Es decir, que ahora van a buscar los múltiplos de 4. O hasta que algunos se equivoquen, van a empezar a decir 4, 8, 12, etc. El resto del equipo, o sea, los demás integrantes, llevarán la cuenta de cuántos números lograron. Es decir, la pareja que logre más números será la ganadora. Y luego vas a contestar, después de que hayas realizado el juego, vas a contestar lo siguiente. En caso de que alguna pareja pueda continuar sin error, dirán en algún momento el 106, dirán el número 106. Resulta que no, no lo van a decir nunca entre, que van diciendo de 4 en 4, los múltiplos de 4, nunca van a llegar al número 106. ¿Por qué? Porque resulta que no es múltiplo el número 106 de lo que es el número 4. Porque si tú divides 106 entre 4, es igual a cuánto? 26.5. Y si te das cuenta, aquí hay un número decimal después del punto, y entonces eso indica que no es múltiplo. ¿Dirán el 256? Resulta que sí, si llegan a decir sin equivocarse, van a llegar hasta el 256. ¿Por qué? Porque resulta que sí, es múltiplo de 4 en 256. Si tú divides 256 entre 4, te das 64. Y aquí puedes observar, verificar, que sí es múltiplo de quién? De 4. ¿Llegarán a decir el 316? No, no lo van a decir nunca, nunca en su vida. ¿Por qué? Porque no es múltiplo el número 310. ¿De quién? De 4. Porque si tú divides 310 entre 4, resulta que es 77.5. Y como tiene número decimal, no es múltiplo de 4. Y el 468, sí, sí lo llegarían a decir. ¿Por qué? Porque resulta que el 468 es múltiplo de 4, porque si tú divides 468 entre 4, te das 117, así redondito, sin número decimal. Pasando entonces a la página 87 de tu libro, te dice que digan un número mayor a 1000 que la pareja deberá decir si no se equivoca. O sea, si llegaron hasta el número 1000, ¿qué número podría ser mayor de 1000? Y te preguntan, ¿cómo lo encontraron? Resulta que yo diría el 1012. ¿Por qué? Porque si tú divides 1012, que es una manera de encontrarlo, 1012 entre 4, te da cuánto? 253, que viene siendo múltiplo de 4. ¿Y cómo lo pudiste haber encontrado? Bien, puedes haber dividido 1012 entre 4 y te da 253. O bien, pudiste saber también, para verificar, multiplicado qué, 253, ¿verdad? Por 4, ¿y te da cuánto? 1012. Pasando entonces al punto 3, te dice, ahora formen un equipo con otros compañeros. Todos tomen su calculadora y teclen lo siguiente. En la calculadora vas a escribir 0 más 3, le vas a dar el igual, y luego otra vez igual, y otra vez igual a la calculadora, y otro igual, y otro igual, y otro igual. Y te preguntan, solamente le vas a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 iguales. Aprietas el botón 6 veces el igual, después de haber escrito 0 más 3, igual, 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 hasta que se repitan 6 veces. ¿Qué número parecen? Bien, resulta que a mí me apareció el número 18. Si continúan teclando el signo del igual, te preguntan, ¿aparecerá en la pantalla de la calculadora el número 39? Resulta que sí, sí va a aparecer el número 39 en la calculadora. Y te preguntan, ¿cómo lo saben? Bien, resulta que el 39, el número 39, es múltiplo de quién? De 3. ¿Te acuerdas que en la calculadora al principio escribiste el número 3 y lo sumaste con 0? Entonces, eso quiere decir que el 39 es múltiplo de 3, porque si tú multiplicas 3 por 13, te da 39, o bien, si tú divides 39 entre 3, te da un 13, es decir, un número cerrado sin decimales. Ahora, en el inciso C te pregunta, ¿aparecerá el número 300 si tú le sigues dando igual, 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 igual? Resulta que sí, sí va a aparecer el número 300. Y te preguntan, bueno, ¿cómo sabes que va a aparecer en la calculadora el número 300 si le sigues dando igual, 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 igual? Hasta que te aparezca. ¿Por qué? El número 300 es múltiplo de quién? Del 3. Recuerda que el número 3 fue el que pusiste en la calculadora. Y si tú divides 300 entre 3, te da 100. Es decir, que necesitas dar 100 veces el número igual para que te aparezca el 300. O, si tú multiplicas 100 por 3, te va a dar 300, indicándote que el 300 y el 3 son múltiplos. Pasando entonces a la página 88 de tu libro, te dice que si tú le das, sí, que es con el igual, 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 te aparecerá el 1532. Resulta que no, nunca te va a aparecer el 1532. ¿Cómo lo saben? Porque no es múltiplo del 3. Si tú divides 1532 entre 3, te va a dar 510.6. Y si te das cuenta, aquí te aparece decimales, números decimales. Y entonces ya ahí no te va a dar, nunca, nunca, que le sigas dando igual, igual, ese número, el 1532, porque no son múltiplos. Y en el inciso E te diga, te preguntan, digan un número mayor de 2000, que sí aparecerá en la pantalla de la calculadora, y cómo lo encontraron. Resulta que yo diría el número 2010, porque yo lo encontré, si tú divides 2010 entre 3, te da 670. O bien, si tú multiplicas, porque quieres estar bien segurote, de 670 por 3, te da 210. Y lo encontré, pues, haciendo la división entre 3. O bien, multiplicando 670 por 3, y encontré que el número 2010 es múltiplo de 3. Luego te dice que formen equipos y jueguen los siguientes dos juegos. Entonces, piensa rápido y resuelve. Inciso A, explica por qué 3 es divisor de 75. Porque el resultado, si tú divides 75 entre 3, te da 25, que es un número sin decimales, es decir, tiene residuo 0. Y se dice que es divisor entre 75, porque si lo vemos de manera gráfica, al hacer la división, nos da 25. No tenemos aquí decimales, y aquí tenemos residuo 0. Luego sería, aquí en el inciso B, explica por qué 8 no es divisor de 75. Porque el 8 no es múltiplo de 75. Resulta que si tú divides 75 entre 8, te da 9.37, por lo que, pues, aquí, mira, te das cuenta, te aparecen números decimales. El cociente es un número con decimales y queda sin un recibo. Mira, este es el cociente, mira, aquí me está manejando números decimales. Y mira, aquí aparece un recibo, por lo que si tú divides 75 entre 8, no son múltiplos. ¿Por qué? Porque a la hora de dividirlos, te aparecen aquí decimales y un recibo. En el inciso C te dice que anota todos los divisores de 18. Los números divisores son el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Porque cuando tú los divides entre este 18, siempre te va a dar números sin decimales y recibo 0. Pasando al inciso D te dice de qué, de cuáles números mayores de 1,979 y menores que 2,028, es divisor el número 25. Resulta que serían los números del 2,000 y el número 2,025. Porque si tú divides el 2,000 entre 25, te da 80, sin decimales y con recibo 0. Y si tú divides 2,025 entre 25, te da 81, sin decimales y sin recibo 0. Es decir, que son múltiplos de 25, tanto el número 2,000 como el 2,025. Pasando entonces a la página 89 de tu libro, te dice, es divisor y tú tienes que ir contestando a la tabla. Si son divisores de 5, de 4, de 6, de 8, de 10, dependiendo a este número que se encuentra en la parte de arriba de la tabla. Así es que la tabla quedaría así. No es divisor el 24 del 5, no, no lo es, ni tampoco del 42. Porque si tú divides 24, que está aquí, entre 5, que es el que está acá, te da 4.8. Mira, y tenemos decimales, por eso no es divisor. O sea, no son múltiplos ni tampoco es divisor. Y el 42 tampoco lo es porque, mira, si tú divides 42 entre 5, mira, este 42 entre 5, resulta que te da 8.4, y mira, aquí están los decimales, y por eso no es divisor, así como tal. En la siguiente, ¿cómo quedaría? Resulta que el 4 sí es divisor de 20, de 24, de 36, no es divisor de 48, y sí es divisor de 100. Porque, mira, si tú divides 42 entre 4, te da 10.5, y mira, te da aquí el decimal, por lo que eso te indica que el 42 no es divisor de 4. En la siguiente, resulta que el 6 no es divisor de 20, pero si es divisor de 24, de 36, y de 42, y tampoco es divisor de 100, porque, mira, comprobando la primera, en el 20, si tú divides 20 entre 6, te da 3.33, y mira, aquí hay números decimales. Y si tú divides 100 entre 6, te da, ¿cuánto? 16.66, y mira, aquí hay decimales. Y esta sería la manera de comprobar o de determinar cuándo son divisores. En la siguiente, quedaría que el 8 no es divisor de 20, pero sí de 24, y tampoco es divisor de 36, y no lo es de 42, y tampoco lo es de 100. ¿Cómo lo puedes comprobar? De la misma manera, dividiendo cada uno, 20 entre 8, y vas a ver que te van a dar un número con decimales. Y en el último, resulta que el 10 es divisor de 20, y también del 6, y de todos los demás, no lo es. En el punto número 3, te dice que adivina, adivinador. La primera adivinanza sería, adivina, adivinador, soy divisor de 4, dice que es divisor de 4, y de 6. Si no soy el 1, ¿qué número sois? Es decir, que vas a buscar un número que sea divisible entre 4, y también el 6. Así es que la respuesta que yo encontré, es que sería el número 2, porque si tú divides, si tú divides 4 entre 2, te da 2 sin decimales, y si divides 6 entre 2, te da 3 sin decimales. Entonces, el número sería el 2. En la siguiente adivinanza quedaría así, adivina, adivinador, soy un número mayor que 10, y menor que 20. Además, de 24 y de 48, soy divisor. Es decir, que entre el número 10 y el 20, hay un número que es divisor entre el 24 y 48. ¿Qué número soy? Resulta que sería el número 12. ¿Cómo lo puedes comprobar? Porque resulta que el número 12 es mayor que 10, pero menor que 20. Y si tú divides 24 entre 12, te da 2, y si divides 48 entre 12, te da 4, y no hay números decimales. Pasando entonces a la página 90 de tu libro, te dice que en equipo observes el siguiente croquis y respondas las preguntas. Así es que si te das cuenta, aquí hay un croquis donde están las famosas cuadras, estas cuadras de la calle, y los semáforos. Te dice aquí entonces que la ubicación del semáforo 3, que viene siendo este, está determinada por el par de números ordenados. Y recuerda que a esto se le llama coordenadas, 7,2. Y verificamos si está en la posición 7 y 2, donde 7 viene representando las X y el 2 viene representando las Y. Entonces decimos que son 7, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y dice que son 2 para arriba, 1 y 2. Efectivamente, ahí está el semáforo 3. En el inciso A te dice entonces, ¿cuáles son los pares ordenados que corresponden a la ubicación de los otros semáforos? Entonces buscamos el semáforo 1, decimos 5, 1, 2, 3, 4, 5, y 8 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si te das cuenta, sí coincidimos con el 8 y también con el 5. Entonces la coordenada sería 5,8. En el semáforo 2 sería entonces 3 y 4, porque mira, 1, 2, 3 y 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, mira, 3 y 4. Así es que la coordenada sería 3, 4. En la siguiente, ¿cuál sería? El semáforo 4, ¿cuál sería? Sin verlo antes, sería 1, 2, ah, no, mira, sería 1, y luego sería avanzar hasta acá, mira. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces sería 1, 7, 1, 7. Y en el último, el semáforo 5, mira, aquí está, entonces, ¿cuál sería? Sería la 10, ¿con qué? Con 5, 10, con 5, listo. Ahora te dice que ubiquen un sexto semáforo, ¿en qué coordenadas o en qué posición? En 5 y 6, entonces sería 5, mira, 1, 2, 3, 4, 5, mira, 5 y 6. Es decir, 5 y 6 tendría que estar en esta posición. Así es que ahí está nuestro semáforo, porque nos dice que son 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo, ahí quedaría. Y que ubiques otro semáforo más, ¿en qué posición? En 1 y 9. Entonces, buscamos un 1 y luego buscamos el 9. Y el semáforo, el último, quedaría en esta posición, mira, en esta posición estaría el semáforo. Porque, mira, te dice 1, 1 y luego 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quedaría, entonces, arribita de lo que es el semáforo 4, aquí, en esta posición. Listo. En la página 91 de tu libro te dice que, en parejas, realicen lo que se pide a continuación. Si es necesario, utilicen el plano cartesiano. Entonces, te comentan aquí que, recortes el plano cartesiano de la página 161 y ubiques los siguientes puntos. Así es que te recortas el plano cartesiano de tu libro de la página 161 y lo recortas y lo traes acá. Luego vas a ubicar los siguientes puntos. Recuerda que estas son las X y estas son las Y. Y mira, aquí están las X. Y acá arriba están las Y. Entonces, el primer punto te dice que ubiques el 3,1, que son los números que están aquí. Y entonces, volvemos a recordar X y Y. El 3 representa las X y la Y el 0. Así es que, el primer punto caería, ¿dónde? Aquí, mira. En el X, mira, 3. Porque aquí te dice 3, 3, 0. En el siguiente, ¿dónde caería? 8, 0. Así es que ahí quedaría. Y el último es 5, 0. Y quedaría acá, mira. 5, 0. Ahora, pasamos al B. ¿Qué características tienen las coordenadas de 5 puntos que se ubican sobre el eje horizontal? Tal. Resulta que es que se ubican sobre el eje de las X porque el eje de las Y es que valor tiene 0. Así es que es una de las características que tiene lo que es la coordenada 5, 0. Es que solamente va a ubicarse en el plano de las X porque Y vale 0. Ahora, en el inciso C te preguntan, ¿qué características tienen las coordenadas de los puntos que se ubican sobre una paralela al eje horizontal? Resulta que el número de las, de lo que es la Y, el eje de las Y, sería el mismo número que es 0. ¿Por qué? Mira, aquí te lo está indicando, que es 0. Entonces, pasamos al inciso D que te dice que ubiquen los puntos 5, 8, 5, 2 y 5, 6. Recuerda que éstas vienen siendo las X y éstas vienen siendo las Y. Entonces, colocamos los puntos en el plano y resulta que 5, 8 quedaría ubicado en esta posición. ¿Por qué? Sería lo que es 1, 2, 3, 4, 5 y 8 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso queda en esta posición. 5, 2 quedaría en esta posición porque son 5 hacia el eje de las X. Posición 5, mira, 5 y 2 en el eje de las Y que quedaría hacia arriba en esta posición. Y el último quedaría 5, 6 porque son 5 hacia el eje de las X. 6, 5 y si te das cuenta serían 6 hacia arriba. 6 hacia arriba por eso quedaría aquí. Entonces, luego te dice que los unas los puntos y quedaría una línea más o menos así cruzando los 3 puntos. Si te das cuenta, se forma una línea paralela con respecto al eje de las Y. Así es que luego aquí te dice en el inciso E que vas a sumar un punto, o sea, vas a añadirle, a sumarle, a lo que es la abscisa. Y la abscisa viene siendo lo que son las coordenadas horizontales y se representan habitualmente por la letra X. Es decir, que a estos valores que acabas de sacar, 5, 2 que vienen siendo estos, le vas a añadir un 1, pero ¿a quién? A las X, solamente a las X. En vez de 5, ahora van a ser, ¿qué valor? 6 en las X. Es decir, en vez de 5, ahora van a ser 6, 2, 6, 6 y 6, 8 y lo vas a graficar. Porque aquí te dice que sumen 1 en la abscisa de los puntos del inciso D y localicenlos en el plano cartesiano y unanlos. Luego te preguntan, ¿qué sucede? Así es que los ubicamos y quedaría así. En vez de 5, 2, ahora sería ¿qué? 6, 2. Y acá, en vez de 5, 6 y le añadimos un 1, entonces ahora sería 6, 6. Y en el último, en vez de 5, 8, ahora sería ¿qué? 6, 8, por eso quedaría en esa posición. Los unimos y se forma otra línea. Y si te das cuenta, se forma una paralela a la línea anterior. Así es que cuando te preguntan, ¿qué sucede? La respuesta sería que se forma una línea paralela a los de las coordenadas anteriores. Y también puedes decir, si lo quieres, que se forma una paralela a lo que es ¿qué? Al eje de las Y que viene siendo este que está aquí. Luego en el inciso F te dice que mencionen las características que deben de tener todos los pares ordenados que se ubican en una recta paralela. Mira, te están diciendo que digas cuál es la característica que tienen cuando se forma una recta paralela, tanto en el eje vertical, es decir, en el eje de las Y, como en el eje de las horizontales que se encuentran acá abajo. Estas serían las horizontales. Entonces la respuesta sería, la característica con respecto al eje vertical, que dijimos que eran las Y las que están paradas, sería que los números de las X no cambian, solo cambiarían los valores de las Y para que sean paralelas a este punto, al eje de las Y. Y vamos a ver un ejemplo. Mira, cuando pusimos estos puntos y se formó aquí una línea, si te diste cuenta, nunca cambiaron los números de quién? De las X siempre eran 5, 5 y 5. Mira, las X no cambian. Y se formó una línea que era paralela a quién? Al eje de las Y. Ahora, en el caso de las horizontales, en las horizontales dijimos que eran las X, los números de la Y no van a cambiar para que sea paralela a este. Los que van a cambiar son los de las X. Y si ponemos un ejemplo, vamos a suponer que formamos aquí un punto, ¿cómo quedaría aquí la coordenada? O sea, quedaría 3 en el eje de las X coma 4. Y si ponemos otro punto por decir aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría 5 y 4. 5 coma 4 en el eje de las Y, ¿verdad? Y si ponemos otro punto por decir aquí, quedaría 8, 8 en el eje de las X, mira, 8, y 4 en el eje de las Y. Si te das cuenta, si formamos aquí la línea, sería paralela al eje de las X. Y si observamos, los números que van cambiando es el 3, que viene siendo la X, el 5, que viene siendo la X, y el 8, que viene siendo la X. Entonces, si concuerda lo que decimos. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, suscríbete al canal y comparte este video. Nos vemos bien prontito en el...